General en Retiro Zapateiro mostró indignación por ripirrape entre Iván Bordisco y Petro. No nos merecemos tanta bajeza como nación. El excomandante del ejército señaló que los dos no tienen autoridad moral ante los hechos que han estado sucediendo en el país. El general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del ejército, mostró su malestar e indignación por el cruce de palabras entre alias Iván Bordisco, jefe del Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las FARC y el presidente Gustavo Petro, en las que ponen al EMC a nivel de Pablo Escobar, la interrupción del cese al pueblo por los recientes ataques contra la población y los apoyos que en su momento le dieron al mandatario. Autoridad moral 0, señaló Zapateiro en su cuenta de X, luego de que se conociera la respuesta de Mordisco ante lo dicho por Petro en Tierra Alta, Córdoba. El jefe del EMC dijo también en una publicación en X, presidente Gustavo Petro, me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Barulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. En el mensaje publicado en una cuenta de X, la máxima cabeza del EMC agregó, además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Ante esto, en general, Retirado manifestó en su perfil, esto es lo peor que nos puede estar pasando como país. No nos merecemos tanta bajeza como nación, soberana y libre. Petro, en el discurso que dio en un evento público de una nueva sesión del gobierno con el pueblo, lanzó un ultimátum contra las disidencias alertando que si toman el camino de Pablo Escobar, el Estado los enfrentará. ¡Gracias! ¡Gracias!